Conformes diputados federales del PAN con el presupuesto de egresos aprobado, aunque reconocen que debe de legislarse en torno al gasto corriente del gobierno. Si el gobierno federal cobrara un impuesto único, recaudaría 95% más de lo que se genera actualmente con 14 diferentes impuestos, señal experto en economía. A 12 días de concluir la actual administración municipal de Tijuana, lanzan plan integral de seguridad en la delegación Sánchez Taboada. Inicia un nuevo programa en el Seguro Popular. Se trata del sistema nominal de salud en donde se capturarán las huellas digitales de los afiliados. Y en los deportes, la raquetebolista Paola Longoria ganó el Premio Estatal y Nacional del Deporte 2010. Es un gusto que nos acompañe a la información de esta tarde. Como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Conformes diputados federales con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, aunque dejan de lado la restricción de gasto corriente del gobierno. La Cámara de Diputados Federal aprobó en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2011 por un monto de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos. Se lograron incrementos importantes en el presupuesto en temas específicos como salud, deporte, seguridad pública, aunque presenta disminución en cultura y protección al ambiente, entre otras. Es un presupuesto que responde a las necesidades actuales de nuestro país. Es un presupuesto que le da viabilidad a nuestro país. Es una inversión importante. Vemos que el tema de la inversión en el ramo carretero viene a reactivar un sector, viene a crear fuentes de empleo muy importantes. Vienen fortalecidos diferentes rubros, el de seguridad pública, el de desarrollo social y humano. Luego de negociaciones en la Cámara Baja, que duraron muchas horas, se logró un acuerdo en donde también se consiguió etiquetar algunos recursos que están dentro del presupuesto, pero que se gastan de manera indiscriminada. Lo más importante fue que pudimos este año meter más candados en términos de transparencia y rendición de cuentas. El año pasado no nos fue muy bien en ese sentido, es decir, hubo algunos avances, pero este año sí tuvimos mucho mayor éxito en meter estos candados que son muy importantes porque a los ciudadanos les importa saber en qué se gasta su dinero y cómo se gasta su dinero. Y hay fondos multimillonarios que tienen un uso muy discrecional de los recursos, que luego no sabemos dónde terminan, si sirvieron el propósito que debieron haber servido. Y en esta ocasión, producto de una negociación, producto de un consenso, la propuesta del PAN fue meterle más candados para que los fondos que van a los estados, los fondos que van a la educación, los fondos que van a la salud, es decir, en muchos temas, puedan tener mejores controles de vigilancia. Los diputados de la fracción parlamentaria del PAN explicaron que en el caso del gasto corriente difícilmente se puede modificar, aunque aseguran que se buscarán esquemas que logren su regulación para que no se caigan gastos superfluos. Ahí se da el problema del gasto corriente, que en algunos casos está muy excedido. Si hablamos del Poder Judicial, son enormes los sueldos que ganan los ministros de la Suprema Corte y altos funcionarios del Poder Judicial. Luego viene el Poder Ejecutivo, igual, hay funcionarios que tienen altos sueldos. Lo mismo se da en el Poder Legislativo, pues están comentados los sueldos de los diputados. Sin embargo, el sueldo no es tanto, sino todo lo que se le va adicionando. Hoy la intención de los diputados es la de lograr no solo la disminución del gasto corriente del gobierno, que no es más que el dinero que se destina al pago de sueldos, viáticos, vehículos, celulares, etc., sino también acordar topes máximos en salarios de los funcionarios y gobernantes. Es un porcentaje más alto del que quisiéramos. Esto sucede en cualquier gobierno del mundo, en cualquier empresa, en cualquier circunstancia, pues el gasto de la nómina es de los más altos. Y en muchas ocasiones, lo que poco se sabe, pero es muy preocupante, es que hay ciertas paraestatales o ciertos rubros o ciertos sectores del sector público, ciertas dependencias, que tienen un gasto corriente que no puedes reducir porque tienen el pago de pensiones y el pago de jubilaciones que son mayores a la nómina que tienen. Entonces, ese es el peso y esa es la carga a veces del poder del gasto corriente. Que incluso hay dependencias que si las cerraras, que ya no tuviéramos gasto en nómina de empleados, todavía tendrían que pagar las pensiones y las jubilaciones obligadas a quienes allí trabajaron antes. De entrada, los legisladores federales explicaron que no existen situaciones irregulares que pudiera representar un revés al presupuesto aprobado. Aseguraron que no habrá sorpresas a principios del 2011. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Pregoso, en síntesis. El desarrollo económico en México se basa en la competitividad y a su vez este depende de las inversiones que genera el progreso. Así lo expresó el doctor Arturo Damm, quien estuvo como invitado al desayuno de Coparmex, Tijuana. México ocupa entre 139 naciones el lugar 66 en materia de competitividad y estrategias para atraer y multiplicar capital. Sin competitividad no puede haber progreso económico y nuestro país se limita en este rubro por la cantidad de impuestos con los que Hacienda busca regular las inversiones. El especialista aseguró que urge una reforma fiscal eficiente y correcta donde México, en lugar de tener 14 impuestos diferentes, las autoridades deberían instituir un impuesto único del 15% que beneficiaría a todos de manera general. 14 impuestos distintos. Y con esos 14 impuestos distintos, no voy a mencionar la cifra porque es muy grande, el gobierno recaudó X, es más, ahí les va la cifra, recaudó un millón de millones, 129 mil millones de pesos, cifra cerrada. Eso es lo que el gobierno recaudó el año pasado con estos 14 impuestos distintos. Bueno, si el año pasado el gobierno federal hubiera cobrado un solo impuesto, uno solo, del 15% al consumo de todos y de todo, incluidas medicinas y alimentos, y a todos, a las familias, a las empresas y a los extranjeros, hubiera recaudado con un solo impuesto del 15% al consumo de todos y de todo, el gobierno hubiera recaudado el año pasado 94.9% más de lo que recaudó. El alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, puso en marcha el programa integral de seguridad pública en la delegación Sánchez Taboada. Esta estrategia policíaca viene a sumarse a otras que se han realizado en playas de Tijuana, en la zona centro, La Mesa, Otay y San Antonio de los Buenos. Con esto se dejará un blindaje de seguridad en el 55% de la ciudad, donde están al mando exmilitares. A Sánchez Taboada se le asignaron 53 unidades, último modelo, y un total de 103 elementos certificados. Llevamos un avance del 55% de lo que es el plan de sectorización de Tijuana. Esto nos permite entregar más de la mitad de la población, desde playas de Tijuana hasta Sánchez Taboada y Otay, Centro, San Antonio de los Buenos, prácticamente en un blindaje que se hace de nombramientos militares, de equipamiento, como ya lo conocen, lo hicimos en esta administración, y que deja las bases sentadas en el plan, en el modelo policial que estamos desarrollando. En conferencia de prensa, al término de este evento protocolario, encabezado por el alcalde de la ciudad, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leizaola, dijo que aún no tiene información que le haga pensar que continuará al frente de la corporación policiaca. Leizaola Pérez dijo que ha tenido al menos dos reuniones con el alcalde electo de Tijuana, Carlos Bustamante, en donde le ha presentado los planes que se han puesto en marcha en la ciudad, y que ha logrado disminuir los índices de inseguridad en Tijuana. También dijo que no está pensando en un nuevo puesto, sino hasta que termine la actual administración, que es con quien tiene el compromiso.